Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también al comité organizador. Varias cosas ya se han comentado, pero quisiera de todas maneras recalcar algo que para nosotros es sumamente importante, pues recordar que el cáncer cervical en el mundo, como ya se dijo, representa una de las primeras causas de cáncer y una de las primeras causas de mortalidad. Es importante también recordar que la epidemiología de esta enfermedad suele ser muy variable, eso significa que hay regiones, dentro inclusive de un mismo país, que pueden presentar epidemiologías diferentes, y eso es lo que hemos visto actualmente. Debemos recordar también que la incidencia suele ser mucho más importante en los países subdesarrollados, tanto así que puede llegar a ser hasta 5, 6 o 7 veces más de lo que se ve en los países de desarrollo más alto, obviamente enfocados en estos temas de falta de prevención primaria y secundaria. Es importante también decirles que, como ya sabemos, el 95% de los casos, y esto es importante tener en cuenta, el 95% están relacionados de una manera directa a la infección por el virus papiloma humano que ya se comentó, y que como debe tener claro, y se debe quedar claro también el día de hoy, es que no solamente es necesaria la infección, de las cuales muchos de nosotros podemos resolver, sino que hay un proceso de persistencia de enfermedad y finalmente un proceso de integración de la cadena genética del virus a la cadena genética de la célula cervical, que es lo que finalmente termina desarrollando el cáncer en una mujer. También sabemos de que aunque el cáncer cervical precoz puede tratarse con cirugía o radiación, hoy en día lastimosamente un cáncer cervical metastásico pues tiene un pronóstico sumamente sombrío y los programas de tratamiento que tenemos disponibles pues lastimosamente han resultado siendo muy infructuosos. Ya comentamos también hace un rato, son dos las proteínas más importantes que permiten que se produzcan estos fenómenos carcinogénesis en el cáncer del cuello uterino, que son las proteínas C6 y C7, que tienen una propiedad o una capacidad de inactivar básicamente dos genes supresores de tumores en la célula del cuello uterino, en este caso la proteína P53 y la proteína PRB. Esto lo que finalmente termina desarrollando es un desarrollo oncogénico y finalmente lo que nosotros llamamos una gran acumulación de mutaciones que en el tiempo van a ir desarrollando estos cambios displásicos que finalmente terminan el desarrollo de un cáncer. Es importante tener en cuenta de que existe una asociación directa, inclusive en el tipo de cáncer de cuello uterino que se puede desarrollar dependiendo del cero tipo de virus que pueda infectar a una persona. Ya se comentó hace un rato, 16 y 18 suelen ser los tipos más frecuentes, pero existen muchos más, más de 30 genotipos virales que pueden desarrollar o pueden tener un potencial oncogenético, obviamente con una distribución epidemiológica que suele ser diferente. Hace unos años se hizo una interesante publicación en Nature sobre cuáles son los tipos histomorfológicos que hoy en día se pueden reconocer con respecto a esta enfermedad. Y esto es algo que me pareció muy interesante. Hasta seis tipos diferentes de cáncer de cuello uterino, dentro de los cuales podemos tener los escamosos de células largas, tanto queratinizantes como no queratinizantes, los adenocarcinomas bien diferenciados, podemos tener los adenoscamosos y luego dos subtipos que hoy en día se han intentado reconocer de una manera más justa usando marcadores biomoleculares que son los tipos adenocarcinomas laio, parecidos al tejido endometrioide del útero, que puede o no estar asociados a HPV. Esto es importante porque todas estas clasificaciones histomorfológicas se han correlacionado no solamente con el tipo de virus que puede haber desarrollado este cáncer, sino también con los patrones de alteraciones moleculares que cada uno de estos cánceres puede llegar a tener. Estos son los genes que predominantemente se encuentran mutados en los diferentes tipos de cáncer de cervix que se han ido estudiando en el tiempo y como ustedes pueden ver ahí, tenemos a las caspasas, a las proteínas del receptor de factor de crecimiento epidérmico, sobre todo el tipo 3, estas proteínas que tienen que ver con los genes de histocompatibilidad, o esas proteínas que se encargan de la compatibilidad entre órganos, esta proteína que tiene que ver con el factor de crecimiento transformarte beta. Y como ustedes pueden ver acá, esta es una gráfica que probablemente de ahí no vean, pero en el estudio si lo pueden buscar, en Nature, se establece de una manera muy clara cómo las diferentes mutaciones que pueden haber en los diferentes codones de estos genes pueden ser diferentes proporcionalmente dependiendo, como ya le dije, del tipo de virus y dependiendo inclusive del tipo histomorfológico que pueda tener. Estas enzimas, las enzimas APOVEC, son unas enzimas que se han descubierto también hace muy poco. Como ustedes pueden ver acá, su nombre es Editores del ARN Mensajero. Tienen una función muy importante y es que permiten que este ARN Mensajero, que ya lleva una señalización para la producción de una determinada proteína, pueda cambiar en el camino la forma de la proteína usando ciertos cambios a nivel de ciertos nucleótidos. O sea, lo que hace es quitar o ganar ciertos nucleótidos y generar ciertos cambios en estos nucleótidos para que al final la proteína que nazca, pues tenga una configuración algo diferente a la que inicialmente, como inicialmente nació. Entonces, esto tiene una función biológica, una función de desarrollo, de evolución, porque lo que hace es permitir que se vayan generando nuevas proteínas con nuevos mensajes y puedan generarse también nuevas opciones fisiológicas. Hay un grupo diferente de estas proteínas, las proteínas APOVEC, básicamente tienen una función, una función que se llama citidina desaminasa, que es dependiente del zinc. En algún momento seguramente lo deben haber estudiado, los famosos dedos de zinc. Esos son, básicamente, funcionan trabajando con estas enzimas. Y una de las cosas que es importante con esto es que se han encontrado una alta proporción de esta enzima en los diferentes subtipos de cáncer de cuello uterino. Así, por ejemplo, esta proteína que ustedes conocen o esta vía de señalización oncogenética que es altamente conocida en diferentes tipos de cáncer, pues resulta siendo una de las más importantes en el cáncer de cuello uterino y que hoy en día, lastimosamente, todavía no ha sido bien explotada. Dos cosas importantes a tener en cuenta con la vía del PI3K. Lo primero es que su proporción, igualmente, como ya se dijo anteriormente, es variable dependiendo del tipo histomorfológico del cáncer. Es variable del tipo de gen del virus que se haya detectado. Y también puede ser variable si estamos ante un tipo adenocarcinoma o un tipo escamoso. Y el segundo detalle que se ha encontrado con la vía del PI3K y sus mutaciones es que muchas de estas están asociadas justamente a estas enzimas APOVEC. Acá está. Este es un gráfico que más o menos resalta o trata de resumir la importancia que suelen tener estas enzimas en el desarrollo oncogenético del cáncer de cuello uterino. Y como ustedes pueden ver, mientras más enzimas APOVEC tenemos o tiene la paciente con cáncer de cuello uterino, una mayor carga mutacional va a expresar. Sobre todo aquellas mutaciones que tienen que ver con alteraciones en los pares GC, que justamente son donde actúan estas enzimas APOVEC. Este es un resumen más o menos de lo que nos dijo este artículo y básicamente lo que nos quiere decir es la complejidad de lo que implica hoy en día el estudio de un cáncer de cuello uterino. No solamente del punto de vista histomorfológico o la histología, sino del tipo de HPV que puede estar infectando al paciente, de si se produjo o no la integración y en qué grado, por un lado, del tipo de enzimas APOVEC que pueden estar afectando en un determinado momento a la paciente, además de todas las mutaciones que ya les comenté, de las cuales la PI3K suele ser una de las más importantes, obviamente también asociado a la alteración de las enzimas APOVEC, y otros escenarios más que probablemente no den más conclusiones en el futuro con respecto a puntos drogables. Otras alteraciones que se pueden ver, aparte de las específicas de la vía del PI3K, son las que estamos viendo acá, la vía del RTK, de la vía MAK y NASAS, u otras vías que tengan que ver con el control de la apoptosis, igualmente observamos cómo proporcionalmente también podrían llegar a ser diferentes las incidencias de estas alteraciones moleculares dependiendo del tipo histomorfológico que encontremos en el cáncer de cerviz. La angiogénesis en el cáncer cervical. Creo que la historia del cáncer del cuello uterino ha tenido una visión sobre el punto de la angiogénesis. Como ustedes ya saben, seguramente se va a comentar más adelante, esta integración que puede producir la proteína E7 del HPV, pues hace o genera una alteración en una serie de proteínas llamadas desacetilasas, que al final generan un proceso angiogénico que es de alguna manera la base de la carcinogénesis en el cáncer del cuello uterino. Esta historia o esta historia de angiogénesis asociada al cáncer del cuello uterino ha hecho de que la visión del desarrollo farmacológico, pues se base justamente en utilizar medicamentos antiangiogénicos para intentar controlar el cáncer del cuello uterino. Así, como ustedes pueden ver acá, hay una serie de estudios que se han desarrollado con diferentes agentes antiangiogénicos, de los cuales me parece históricamente el más conocido podría ser el primero, el DOG240, que es el que usó una combinación de quimioterapia asociada a Bastín versus solo quimioterapia para controlar el cáncer del cuello uterino avanzado. Ahora, las cifras que nos muestran estos estudios, pues realmente son bastante desalentadoras, como ustedes pueden ver ahí, tasa de sobrevida libre de progresión que están entre los 3 a 5 meses, con sobrevidas globales que también están entre 7, 8 o 9 años. O sea, realmente los resultados siguen siendo hasta el momento bastante pobres. Igualmente con otros medicamentos antiangiogénicos, como Cediranib o el Sunidinib, de los cuales todavía no hay una data consistente al día de hoy. La inmunoterapia en cáncer cervical, pues creo que esto es un panorama nuevo. Si bien es cierto, como ya comentaré en un ratito, hay muchos estudios que se están desarrollando con respecto a inmunoterapia en cáncer del cuello uterino. Uno de los aspectos claves que uno debe tener en cuenta con respecto a por qué usar inmunoterapia en cáncer del cuello uterino es por la cantidad de mutaciones que este cáncer presenta. Ustedes saben que la historia de la inmunoterapia se ha basado desde siempre en que es probable que los cánceres con mayor carga mutacional probablemente sean mucho más inmunogénicos y por lo tanto sean los cánceres que más sensibles sean los tratamientos de inmunoterapia hoy en día. ¿No? Entonces, ¿por qué el cáncer del cuello uterino es más inmunogénico? Porque tiene mucha mayor carga mutacional y ¿por qué sucede esto? Justamente por este bloqueo de las proteínas PRB y P53 que produce el virus papiloma humano. Uno de los primeros estudios para el desarrollo de la inmunoterapia en cáncer del cuello uterino sino diferentes tipos de cáncer que ya habían fracasado a una primera línea de tratamiento y la idea era darles Pembrolizumab, esta inmunoterapia, a la 2 y 200 miligramos cada 3 semanas hasta progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable, tomando en cuenta como objetivo final la tasa de respuesta. ¿Qué se observó? Lo que ustedes pueden ver acá, se observó una tasa de respuesta importante para aquellos pacientes con cáncer de cuello uterino en una segunda línea de tratamiento. Y los resultados finales son los que ustedes pueden ver acá. En la total de la población se obtuvo una tasa de respuesta de 12%, llegando casi a un 14% para los que eran PL1 positivos. No puedo ver bien acá, pero igualmente para los previamente tratados una proporción importante. O sea, en general lo que nos mostró este estudio es que terminaría siendo una excelente opción de tratamiento la inmunoterapia, obviamente, para los pacientes con cáncer de cuello uterino. Estos son los resultados finales. Sobrevida libre de progresión 2.1 meses, con una tasa de sobrevida libre de progresión de 25% a los 6 meses. Cifras que de alguna manera se comparan mucho a los esquemas de quimioterapia en segunda línea. Igualmente la sobrevida global de 9.4 meses, igualmente importante para este escenario. Estudios en curso, ¿no? ¿Qué otras cosas están apareciendo? Acá hay, me parece, demasiada información, pero es información que todavía está en proceso y probablemente obtendremos mayores resultados en el futuro. Pero es importante darles algún comentario de lo que existe hoy en día para esto, ¿no? Primero, nuevos anticuerpos anti-PD-1, de los cuales ustedes pueden ver acá, Cempilumab, que es una opción de tratamiento que se está probando actualmente para cáncer cervical en estadio 4 o refractario. Igualmente que Tisotumab, igualmente un anticuerpo monoclonal, ¿no? Para un factor que se ha encontrado también importante en el estroma del cáncer coyuterino, que es el factor tisular. No solamente el factor tisular existe en cáncer coyuterino, se encuentra en muchos otros tipos de cáncer, pero en cáncer coyuterino cobra también una real importancia este factor, que ya se ha estudiado hace mucho tiempo. Y hay un anticuerpo que se ha desarrollado exclusivamente para este factor y los resultados probablemente los vamos a obtener en los próximos años. Igualmente la inmunoterapia, usando vacunas, como esta vacuna, el B3 Cervix, es una vacuna desarrollada a partir de células del propio cáncer uterino, ¿no? Desarrollamos una vacuna y esas vacunas son las que al final se terminan administrando a la paciente. Igualmente este estudio está en curso. Otros estudios con otras vacunas, otro anti-PD-1 acá. El Keynote 826, que es un estudio que también vamos a esperar resultados pronto, Pemrolizumab más quimioterapia versus placebo más quimioterapia. Probablemente sea también un resultado positivo para este escenario. Igualmente otro anti-PD-1, el BCD-100, ¿no? Otros esquemas de quimioterapia, ¿no? Y lo que pareciera que hoy en día podría funcionar mejor son las terapias de combinación de anti-angiogénicos con anti-PD-1, como un estudio ahorita que también está sacando, que es Atezolizumab con quimioterapia y Abastin, ¿no? Versus solamente quimioterapia más Abastin. Igualmente ese estudio también está en curso y probablemente esto nos dé mayores resultados en el futuro. Muy bien, listo. Gracias. 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 Gracias.